Fue registrado un importante golpe al narcotráfico debido al trabajo y a las estrategias investigativas por parte del Departamento de Policía Magdalena Medio, logrando la captura de cinco sujetos quienes serían dedicados al expendio de sustancias de estupefacientes. Después de un trabajo investigativo articulado con la Fiscalía General de la Nación, desde Barranca Bermeja se dispuso seis allanamientos en coordinación con la SIJIN, logrando la captura de cinco personas, la desarticulación del grupo delincuencial común organizado, los del 10 de enero, quienes se dedicaban al expendio de sustancias de estupefacientes. La Policía Nacional, a través de las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, lograron la incautación de 250.000 dosis de marihuana tipo CRIPI. Las sustancias venían camufladas en una caleta dentro de un colchón, nevera, lavadora y demás enseres que eran transportados en un camión que simulaba trasladar un trasteo. En la troncal del Magdalena Medio, exactamente en Puerto Araujo, jurisdicción de Cimitarra, Santander, se ubica un vehículo abandonado, el cual contiene un trasteo y dentro de los elementos, como son colchones, lavadoras, neveras, se encuentra bajo la modalidad de ocultamiento un total de 250 kilos de marihuana. En el desarrollo de la Estrategia Integral contra la Explotación Ilícita y Yacimientos Mineros, se desarrolló una operación exitosa contra la explotación. En la operación fue intervenida una mina conocida como El Agarre, donde se logra la captura de cinco sujetos y la presión de un menor de edad dedicados a la minería ilegal. Bueno, gracias a una actividad importante realizada por el grupo de carabineros del Departamento de Policía Magdalena Medio, en el municipio de Simití, sector Aceitunas, del corregimiento de San Luis, se realiza la intervención a una mina ilegal, una mina denominada El Agarre, donde son capturadas cinco personas, asimismo es aprendido un menor de edad, capturados por el delito de ilícito aprovechamiento de minerales. Importantes resultados, se ha podido establecer que esta mina producía alrededor de un kilo de oro mensual, avaluado en 140 millones de pesos. La operación realizada hace parte de una serie de intervenciones que tienen por objetivo limpiar este fenómeno de la región.